hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a mi canal yo soy tomstar encantadísimo de seguir con resident evil 2 remake vamos a seguir y bueno lo de mismo de siempre vamos a ir avanzando en el juego hemos adelantado un puzzle que había que colocar las piezas de ajedrez en un orden pero era un poco aquí estaba la pista seguro que la torre y el caballo está en la misma pared y que la alfil la reina no iban juntos y diría que la reina de la torre están cerca cara a cara parece que no operará un pequeño puzzle y lo hemos resuelto pero estamos en el mismo sitio donde lo dejamos muy bien estas piezas de puzzle de aire puzzle perdonad estas piezas de jerez lo que hacen es abrir esta puerta magnética y ahora tenemos que ir a buscar a la niña vamos para allá tenemos aquí no sé si cogerlo lo cogemos está cerrada la puerta cogeremos vida creo que hacía mucho tiempo que no estábamos al cien por cien de vida que desastre bueno vamos a darle vamos a ver que no hay corriente vamos a investigar a la puerta la vamos a coger y la combinaremos para si nos intoxican con veneno esto cura vamos a ver que no hay otras paredes y si nosillos vamos a ver que no hay cosa es lo que imaginamos de poner el papel todo es todo el tiempo que nos comentarios vamos a ver que vamos a ver que un pequeño brito y me Y ya está. Listo. La hemos liado pardes. No me acuerdo qué había que hacer aquí. Tiene mala pinta esto. Tiene mala pinta esto. Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Hemos abierto la puerta él mismo. Pues nos largamos. Vámonos. 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 Nos ha matado. Nos ha matado. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ver esta vez qué tal. ¿Sabes lo que me da rabia? Que he cambiado de arma. Está complicado, eh. Venga, vamos para allá otra vez. Vamos. Vamos. Vámonos. 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 Te estoy diciendo que te cambies de arma Y no se cambia Es que también parece tonta Vamos a ver Que a ver si le pilla al Container Corre Le tiene que pillar Le tiene que pillar Si, la ha pillado Una vez más Una vez más chicos Y chicas Está complicado Estoy, vamos Me ha dado Me ha dado Es que con esas Garras que tiene Ese es el truco No hay otra manera Hay que darle con el Container Da igual que le dispares Va Ya está Va a ser complicadísimo Lo he hecho Un buen Maradona Venga, vamos Me ha dado Me ha dado a mí Si, que cosa Corre muy poco, cuando está tan herida, no la puedes hacer nada, está súper herida. Bueno, venga, va. Pero madre mía, es que no se puede hacer nada. O con lo que va a tardar en veneno. Bueno, venga. No se puede hacer nada. Venga, hombre, pero si le ha dado. No, le ha dado, pero cómo se puede tener tanto morro. No. Ya, vale, le estás dando para disparar y se pone a seguir cargando. Carga naval y dispara. A ver. Vale, venga, va. Va, va. Madre mía, esto que lo hacía la primera. Hay que ver cuando se abandona un juego. A ver. Un juegazo, eh, como este. ¿Pero por qué me tiene que dar siempre la primera? ¿Que no sabe esquivar? Es que no hay manera. Lo que no puede ser es que te de el golpe a la primera. Es que eso no puede ser. No, no, es que es imposible, tío. No. Uff. Ala. Que morro. Madre mía. Madre mía. Que morro. Venga. Madre mía. Mía. ¡No! ¡Ah! ¡Me he equivocado con los nervios! ¡No! 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 ¡Quieto que se lo lleve el barril! ¡No me jodas! ¡Con perdón! Vamos a ver... ¡No! 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 Venga a ver si te consigo hacer la trampa ¡Vamos! ¡Vale! Mira, es que se pone a cargar, tío Es que hay que ser, de verdad Pero carga una bala Y disparas, y así ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Pues toma una granada! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A esta le tiene que dar! ¡Venga! 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 Sigue fuera y si no, le detengo. ¡Se acabó la conversación! Espera. Espera. Puedo tratarla. En mi laboratorio. No está lejos. Mami. No hay tiempo. O morirán millones. Sherry. Mamá te quiere mucho. Adiós. Maldita sea. Sherry, tranquila. Te conseguiré lo que necesites. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias. Venga, nos dirigimos al laboratorio con la niña. Va a intentar salvarla. Y yo no me acuerdo de dónde era. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? he ido total Aneth dijo que estaba cerca. Espera, el tranvía Venga, vamos con el tren Y llegaremos al laboratorio La pulsera de la niña nos ha salvado Vale, he de mirar bien No hay marcha atrás Pero no puedo tardar mucho Nada, vámonos Adelante Trambía con destino a Ernest No salga hasta el destino final ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo Y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre No le importa, pero... Sherry, ven Estamos llegando Estamos llegando Vamos a curarte Aguanta, Sherry Todo irá bien Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran del todo Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran del todo Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran del todo Bienvenidos a Ernest Disfruten de su visita Laboratorio secreto de Umbrella Corporación Umbrella Venga Venga Ya está Vale ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Eh, Sherry Debo irme Tú quédate aquí ¿Vale? Volveré pronto Lo prometo A ver Veamos este momento Que puede ser importante ¿No? Los archivos ¡Adiós! Vamos a desolgaros Como toda la partida ya Complicándonos la vida Sinceramente A ver Archivo Bien, ya tenemos el mapa Vale Vale Hombrella Corporación A ver Venga Venga, ya vamos Ah, mira el baulito Guardamos 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto no sé Ya si va a usarse ¿Qué tal? Ok No, eso es para el otro. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringido. Bueno, pues vamos para aquí. No se ve nada. Parece la parte de la cocina dentro de las instalaciones. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringido. Está comiendo. Menú. Culo a la plancha. Está lleno por todos los sitios. Lo que no es normal, si yo apunto para que dispares, no te voy a meter a cinco balas. Claro. Cargo y disparo. Pero no te voy a cargar las cinco balas de golpe. A ver. Vamos a ver. Bien. Tostado vivo. Nunca mejor dicho en la cafetería, tostazombi. Venga, inspeccionemos por todo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Baja, 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 baja. Va, pum, rápido. Muy chula esta parte, ¿eh? La verdad que ha habido un momento que me he puesto nervioso. Tanto zombi y tan poca luz. ¿Lo ves? Ya nos queríamos ir. Y aquí tenemos balas. Cambiamos de arma. Y también cargamos. Y también cargamos. Para hacer una foto. Muy bien. A ver, aquí había algo, ¿eh? Mira qué bonito. Precioso. Bueno, subamos. La verdad que muy interesante, ¿eh? Un buen remake, ¿eh? Si vierais... Bueno, muchos ya lo sabéis. Si vierais cómo era el del 98, confirmado era el 98. Tenía dudas si entraba el 99. El año 1999. No, era 1998. Si vierais la gran diferencia, los videojuegos han avanzado mucho gráficamente. Y aún así, un juegazo, una obra maestra, ¿eh? Estamos investigando por todo. Aquí veo que hay algo. Pólvora, puede ser. Lo cogemos porque podemos convertir en más. Esto es para apuntar, ¿eh? Apuntar bien. Porque es que no se ve nada. Muy bien. Vamos a ver si nos deja. Aquí no nos va a dejar. Ah, pues sí. Nos ha dejado. Sí. Hostia. Un star de esos. Fuertes especiales. Me ha hecho gastar más balas. Cachindena. Bien, una pulsera de las que necesitábamos, ¿eh? Pasa que debemos hacer así. Una combinación. Esta. Con esta. Listo, baristo. Y... Ya está. No. Ya no me acuerdo que había aquí que hacer. No. Nada. Vale. Este es el aparato que deberemos usar. Segurísimo. Vamos. Correcto. Ah, pues no. Espera un momento. Vamos a... Examinar. Pues no. Votar o no. 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 Creo que debemos volver al baúl de los recuerdos. Uh-huh. Vale. Doctor Lee, el jefe Carguray le necesita urgente... Práate. Gracias. Vamos a ver. Aquí. Hola. Gracias. No hace falta. Vamos a coger lo que nos hemos dejado, ¿verdad? Importantísimo tener cargado el asunto porque ya habéis visto que lo que son vidas y todo está contado. Han sido que lo pongas en nivel fácil, pero si no lo pones en nivel fácil... No, 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 no. Muy bien. Ahora podremos llamarlo con la pulserita, seguro. ¿Qué tenemos aquí? Un herido. A ver qué le podemos coger. Vale. Fuerzas especiales. Venga. El agente antivírico está en el área oeste. Correcto. Venga, vamos para allá. Plantitas, polillas. Alguna mutación rara, ¿verdad? Por aquí. A ver, vamos a ver. Vida. Cogemos. En todo el juego viendo pachiras acuáticas. En todo el juego. Esta planta. A ver. ¿Qué es esto? Más pólvora. Estupendísimo. No me quedaba más, pero no. No sé. Venga, una grabación. Espera un momento. Ya está. Ya está. Actualiza la pulsera. Ahí la tienes. Dios, es terrible. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Con vuestro permiso voy a cambiar de arma. ¿Qué demonios? 10, 10, 29, una, 80, una. Vamos a probarlo. Vale. Un solo tiro basta. Se quema. Se quema. Bueno. Supongo que habrá que investigar un poquito más. Tratamiento en proceso. Venga. No lo llevamos. Veamos. Veamos. Vale. Esto de luego. Un bosque dentro del laboratorio. Va a bajar. Ahí va. Vale. Vamos. Es que veo más importante El otro tipo de armamento Ahora mismo Si puedo gastar las balas primero o mejor A ver Ahora si que intento ir apuradito ¿No? A ver Por aquí Ahí está la clave Vale Vale Luego volveremos a mirarlo El herbicida Tendré que activarlo del ordenador Para que se active todo Por lo que estoy viendo Tenemos todo bloqueado Luego vendrá por esto Y esto Y esto Puedo tener que venir igualmente A ver Vamos a ver Uno Dos Tres Y cuatro Y cuatro Bueno Vamos a mirarlo igualmente Creo que es bajando por ahí Y esto Vale Muy bien Tendremos que volver Si queremos más balas Juntar las dos pólvoras Disparo ácido Otra pachira Es que es increíble Las pachiras No la deja pasar Bien Tiene mala pinta esto Para mí que se van a levantar Seguro Descartaremos Se están levantando Bien Al final Tuvimos que gastar balas Mierda, cambiemos de arma Es ciego un Venom de esto Solo ves si le tocas o te huele Pero es ciego Vamos a cargar de vida Vamos Es que no te digo yo No te digo yo que es tonta Venga No te digo yo ¿Dónde está? Ya está el otro Venom muertos Menos mal que he ido cargando al menos un montón de munición de este tipo Durante todo el juego porque si no iba fino, filipino Los famosos Venoms, vaya mutación más rara Seguimos adelante Bueno, esto sigue cada vez más emocionante Chicos y chicas Vamos a dejarlo por hoy por aquí Y bueno Lo de siempre Seguiremos adelante Hasta terminar el juego Otro, otro Y bueno, estoy trabajando en un par de documentales Para que disfrutemos todos juntos No solo van a ser gameplays Pero bueno Disfruto de los gameplays Y disfrutaré de Del otro tipo de contenido Que os ofreceré a todos Muchas gracias por todo En otro vídeo hablaremos de los bitcoins Si queréis saber más Gracias Hasta luego Buenas noches